Jornada de aplicación de las segundas dosis de la vacuna anticovid AstraZeneca para la población de 30 a 39 años en el sector industrial. Este jueves concluye la jornada de vacunación contra el COVID-19 en 13 empresas de la región sureste, donde se aplicó el refuerzo del biológico de Pfizer y AstraZeneca para los trabajadores de la iniciativa privada dentro del rango de edad de 30 a 39 años. De acuerdo a las cifras de la Secretaría del Bienestar, al corte del miércoles sumaban cerca de 38 mil trabajadores inmunizados, además de 8 mil dosis meta para el último día de la convocatoria. Dentro del balance de las jornadas anticovid, se aplicaron 2 mil 960 vacunas en TORC, 3 mil 822 en Yangfeng, 4 mil 930 en General Motors, 4 mil 910 en Magna Powertrain, 3 mil 581 en Daimler, 3 mil 510 en Male, 4 mil 106 en Cinza, 3 mil 201 en Lazy Boy, 3 mil 510 en Feca y 3 mil 10 en Tetacawi, para un total de 37 mil 786 segundas dosis. Aunque se esperaba que la jornada de vacunación para la población en general de 30 a 39 años iniciara este jueves o viernes, la Secretaría del Bienestar informó que la convocatoria se aplazará hasta nuevo aviso, una vez que llegue otro cargamento del biológico de AstraZeneca programado para este fin de semana. Con imágenes de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.